Como cada viernes durante esta campaña electoral, tenemos esta mesa de diálogo denominada Voto Baja California 2015. Le doy la bienvenida a Nancy Sánchez Arredondo, la presidenta del PRI en Baja California. Nancy, muy buenos días. Y a Salvador Morales Riubí, el coordinador de campaña del Partido de Acción Nacional aquí en Baja California. Buenos días a tus horas. Bienvenidos. Pues hay varios temas que tenemos preparados, pero antes que nada pues quisiera darles la voz con motivo de una situación que creo que nos ha afectado a todos los bajacalifornianos y que tiene que ver con la situación del fallecimiento, de la muerte del magistrado Marco Antonio López Magaña. Nancy Sánchez, en primera instancia, por favor. Sí, gracias. Pues mira, la verdad es que amanecimos con una noticia muy lamentable. Nosotros lo único que podemos decir es que le mandamos un fuerte abrazo a la familia. Lamentamos mucho el fallecimiento de un buen ciudadano, de un hombre, de un buen funcionario público, de un hombre querido y conocido en Baja California y sobre todo quien encabezaba uno de los poderes de mi estado, el señor Marco Antonio López Magaña, presidente del Tribunal de Justicia. Lamentamos mucho, de veras, y un abrazo enorme a su familia y a quienes lo rodeaban. Salvador. Bueno, cualquier muerte siempre es una pena, pero en condiciones como esta, con muchísimo mayor dolor, efectivamente, pues que pronto venga la resignación a la familia López Magaña y bueno, pues los bajacalifornianos vamos a tener que estar pendientes de una información que definitivamente tiene todavía un inicio muy incipiente. Bueno, pues descanse en paz el señor Marco Antonio López Magaña. Punto y aparte con el respeto que nos merece esta situación, pues vamos a los temas del día. Hoy tenemos, como les digo, varios temas que plantearles. Nancy, Salvador, pero primero un ejercicio rápido, un ejercicio sencillo con un tema que iniciamos la semana pasada y que tiene que ver con lo que la gente dice en la calle, de los políticos, de los funcionarios, de los partidos. Y me gustaría que, en función de lo que les voy a plantear a continuación y que es lo que hemos recogido de lo que dice la gente en la calle, ¿qué les responderían desde el PRI, desde el PAN? Número uno, los políticos nomás están para llenarse los bolsillos. Ve sus lujos, sus propiedades y sus viajecitos. Nancy. Mira, la impresión que tiene la ciudadanía de nosotros es muy mala. Hay que empezar por la autocrítica. Definitivamente, algo nos pasó a los partidos políticos en este tiempo, algo se nos desconectó con la sociedad, que ahorita la sociedad tiene una pésima impresión de nosotros. Creo que ese es el gran reto de todos los partidos políticos, de todos. El gran reto es cómo volver a generar confianza en el ciudadano, a reconstruir ese puente que en algún momento se nos rompió. Y ahora, en un escenario como el que estamos viviendo, donde tuvimos una reforma electoral importante, donde la reelección ahora es una realidad, donde se va a dar este proceso, los políticos estamos obligados a ser mejores. Y ¿sabes qué tiene que ver mucho? Que no ha habido una correlación en cuanto a los ejercicios democráticos de participación ciudadana y el bienestar ciudadano. O sea, ¿de qué sirve tanta participación si mis condiciones de vida han sido lentas, no he podido cambiar, si mi calle no se ha pavimentado, si mi alumbrado público no sirve, si la inseguridad entró a mi casa, si la educación es pésima, si los servicios de salud no llegan? Entonces, ¿para qué participar? Yo creo que ese es el gran pendiente que tenemos los partidos políticos con la sociedad, que a través de los procesos democráticos ellos se vean reflejados en mejores condiciones de vida. Y a eso es lo que está buscando el PRI en ese momento. Salvador. En este proceso ya largo de transición democrática, me parece que de las cosas más importantes que se han logrado para la sociedad mexicana es ir transparentando cada vez más los actos públicos, las acciones públicas y la vida de los ciudadanos que se dedican a una función pública, ya sea en elección o en designación. Y hoy, con mayor razón, a través de las redes sociales, que es una especie como de información instantánea para aquel que la quiere conocer, los políticos son o somos juzgados de una manera puntual y de una manera muy rápida. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer, quienes nos dedicamos a esto, es ser cada vez más responsables con nuestra función y congruentes con lo que debemos ser en el acto mismo de ser un representante ciudadano. Si le respondemos adecuadamente a la ciudadanía, en el caso del proceso electoral, nos darán su apoyo. Si no le respondemos, nos están juzgando y el voto es un juicio en sí mismo. Me parece que hoy estamos en el momento de ser enjuiciados por nuestras acciones y nuestros resultados, si más vale que estemos cada quien con las cuentas claras. Muy bien, muchas gracias. Otro de los temas que encontramos en la calle y que dice la gente, hay concertas sesiones, los partidos se reparten el pastel. Nosotros peleándonos y ellos allá se ponen de acuerdo. Salvador. Yo creo que la sociedad no tiene por qué pensar en estarse peleando. Solo una sociedad unida armónicamente trabajando avanza verdaderamente. Y cuando nos acercamos a algún determinado núcleo comunitario, lo hacemos precisamente porque tenemos afinidades. Y los partidos políticos necesitamos encontrar nuestras afinidades, encontrar que nuestro objetivo es uno y es el mismo, tal vez de diferentes maneras y con caminos muy distintos, bajo ideologías muy diferentes, pero que cuando decidimos manifestar que a través de la política y de nuestro partido vamos a generar el bien común o el desarrollo o como quiera que le denominemos en las diferentes ideologías, lo hacemos precisamente pensando en eso, en traer el bien. No está, desde mi perspectiva, nada mal que nos pongamos de acuerdo para hacer el bien a los demás. Todo lo contrario es nuestra obligación. Nancy Sánchez. Sí, coincido. Lo que sí es que esto es mucha retórica, ¿no? La gente nos escucha y no nos cree. Creo que vale la pena hacer ejercicios de acuerdo. Vale la pena hacer ejercicios de acuerdo y de encuentro y de coincidencias. Al final, supuestamente la existencia de los partidos es para generar bienestar, para generar mejores condiciones de vida, para propiciar la participación ciudadana y que se vea reflejado en el ciudadano, en su bienestar, pero no lo hemos podido lograr. O sea, hay que ser muy honestos y empezar por la autocrítica. No lo hemos hecho. Hubo un ejercicio interesantísimo a nivel nacional en el tema de las reformas, algunas muy criticadas, necesarias, pero criticadas. Pero yo me suscribiría aquí a mi estado. ¿Por qué no nos sentamos, el PRI, el PAN, el PRD, todos los partidos políticos, a analizar y a proyectar el Baja California que queremos? Eso no lo hemos podido hacer. Si no San Quintino estuviera como está. ¿Por qué no nos ponemos a sentar y ver qué vamos a hacer con el tema de salud pública? Somos un estado donde Baja California es de los peores en servicio de atención y salud en el país. O en materia de transparencia gubernamental. Es el número 30 de 32 estados de la República en opacidad gubernamental. La gente no cree porque hay poca transparencia en los gobiernos. Entonces, creo que hay cosas que no hemos podido lograr más en mi estado porque no hemos tenido esa capacidad de diálogo. Creo que es necesaria porque la gente lo está padeciendo. En lo que nosotros ponemos de acuerdo, si el mando único, si no el mando único, la gente allá afuera le están robando, vive inseguro, venta de drogas por todos lados, lastima a la ciudadanía. Y eso la gente dice, pues no creo en los políticos. Porque al final entre, si se ponen de acuerdo o no, o se pelean por perpetrarse en el poder, a mí no me está llegando nada. Y yo creo que eso es el sentir ciudadano. Eso es lo que lastima cada vez que sale uno a la calle. Y es algo en lo que nosotros como partidos políticos no hemos podido lograr. En Baja California al menos no. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, pero regresando vamos a platicar de los debates. ¿Qué les parece? Podemos platicar acerca del papel que han jugado los diputados federales por Baja California, de cada uno de sus partidos, entre otras cosas. A ver para cuánto nos da el tiempo, porque estoy seguro que nunca va a ser suficiente.